¿Comprar o no comprar bonos cubanos en default? Esa es la pregunta. Y aquí la discutimos. Y para eso nos vamos con Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Securities. Como siempre, Alberto, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a poner un poco de perspectiva a todo esto. Se estima, se estima, porque estos son estimaciones, que la deuda extranjera total de Cuba haciendo los 26 mil millones de dólares, esto según la unidad de inteligencia The Economist. Otro, que es un expresidente del Banco Central cubano, que ahora vive en Colombia, la pone entre 25 y 30 mil millones de dólares. Voy con otra data importante. Recientemente el Club de París puso en la cifra de 15 mil millones de dólares la deuda que se le debe a los bonistas de aquel famoso default que hubo en 1986. ¿Por qué digo esto? Porque muchos han estado comprando bonos del gobierno cubano a centavos apostando que va a subir en valor en algún momento. Lo que pasa es que ahora han habido signos positivos porque se han establecido de nuevo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y entonces hay un apetito por activos cubanos, entre ellos los bonos. Entonces yo te pregunto a ti, un tipo que es especialista en bonos, ¿tú tomarías una posición de compra? Porque algunos dicen, comprarla a 9 centavos es un negocio. Si ahora sube a 30 centavos de dólar, yo estoy ganando un montón. ¿Tú tomarías esa posición de compra como otros están tomando esa posición en los bonos cubanos? Pues mira, te contesto de la siguiente forma, Javier. El argumento a favor de comprar estos bonos es doble. El primero que todo, tú tienes que tener una visión, tienes que hacer una apuesta a futuro sobre si existe la posibilidad de que el régimen cubano vea un cambio importante en términos de su política económica y se comience a parecer más a un Vietnam. Si eso es lo que sucede, pues esto va a ser una gran inversión. Entre otras cosas también, porque tú tienes una cantidad de dinero en el mundo, moviéndose alrededor del mundo. Acuérdate, Javier, cuando vimos la oferta de Argentina por 16 mil 500 millones de dólares y hubo un libro que es la cantidad de gente que quiere comprar esos bonos por 68 mil millones de dólares. O sea, aquí hay dinero para todo el mundo. Lo importante es que haya las políticas adecuadas y los mensajes adecuados. Entonces, lo que aquí me falta ver o lo que hay que ver todavía es si el gobierno cubano definitivamente va a seguir por la senda del ajuste estructural, que es una cosa muy sencilla. Esto suena muy técnico, pero no lo es. Básicamente es dejar la barbaridad que es el socialismo que han tratado, el comunismo que han llevado ellos a cabo y acercarse hacia el capitalismo. Entonces, seguramente mantendrán un totalitarismo en términos del sistema político, pero al menos que se acerque más a la capacidad de las compañías y de los inversionistas de ganar mucho dinero si llegan a invertir en el país. Yo creo que es más probable que no que el mundo obligue a esta, pongámoslo en este sentido, a esta obligarquía, a estos señores Castro y sus amigotes, a obligarlos a cambiar y en esa forma dar más opciones al sector privado y por lo tanto Cuba tiene pues bastantes opciones de crecer bastante fuerte en el futuro, ¿no? Yo estaba viendo un reporte, por ejemplo, de Reuters. Hay una... citan a una firma de inversiones en Reino Unido donde ellos han invertido 120 millones de pounds, de libra, que al cambio actual serían unos 190 millones de dólares. Y ellos compraron entre 1,5 a 9 centavos de dólar, estos bonos en default. Pero el problema acá, el riesgo que algunos comentan, dicen, bueno, tú estás viendo por un lado estos signos positivos a nivel de política económica, pero por otro lado es cómo tú determinas el valor de ese bono si todavía no está en el mercado. O sea, es una especulación, cómo tú puedes, por un lado, los que tienen los bonos los tienen aguantados especulando de que va a incrementar ese valor en el futuro basado en las señales que pueda dar el gobierno cubano en materia de apertura económica. Pero por otro lado, ¿cómo tú determinas el precio real de un bono que está en default y que todavía no estás teniendo señales claras que se esté comercializando en el mercado para saber realmente el valor de ese bono? Claro. Y hay una cosa muy importante, Javier, además, que yo creo que es la parte más difícil de la apuesta, que es tratar de estimar cuánto tiempo se va a demorar todo el proceso de acercamiento de Cuba como nación a un sistema que permita que el sector privado gane mucho dinero. Porque es que aquí la base de todo es el lucro, o sea, la capacidad que tenga un inversionista en Estados Unidos de ir a ganar muchísimo dinero haciendo algo nuevo en Cuba y que se le respeten los derechos, entonces eso implicaría cambio de las instituciones para que haya respeto al capital y respeto a las reglas de juego, etcétera, etcétera. Ahí es donde hay preguntas importantes. Pero como te digo, yo creo que la historia lo que nos dice es que en teoría, o bueno, no en teoría, pero generalmente cuando los países entran en default el concepto del recovery value que es lo que el valor de, pues, a ver, no sabría cómo traducirlo exactamente pero en Wall Street se le dice el recovery value tiende a ser entre 20 y 30 centavos normalmente. Así fue en el caso de Argentina. El valor de recuperación. Así fue en el caso de Grecia. El valor de recuperación, exactamente. El valor de recuperación de un activo específico, ¿no? Entonces tiende a ser entre el 20 y el 30 por ciento históricamente hablando. Eso no siempre se cumple, pero hay una, digamos que la mayoría de la gente lo pone en esos valores. Así fue en Grecia, así fue en Argentina, así ha sido en otros países que han tenido bastantes problemas de financiamiento en el pasado, ¿no? Entonces, y así es donde se estima, por ejemplo, que es el valor de recobro de Venezuela una vez Venezuela entre en una reestructuración de deuda que pues yo pienso que es una cuestión de inevitable, ¿no? Porque tiene que pasar. Entonces, digamos que eso es el pensamiento que tienen los inversionistas. Entonces, si te ofrecen a ti a nueve centavos y tú haces la matemática, dice, bueno, es más probable que vaya a veinte o que vaya a veinticinco a que se devuelva a tres, por lo tanto, mi potencial ganancia es muchísimo más alta que la potencial pérdida. Entonces, la apuesta que yo haría es a viernes de aquí en adelante es que yo pienso que esta historia va a seguir viendo bastante interés de los fondos de cobertura, los hedge funds que están muy enfocados en esta clase de historia que es muy riesgosa, pero así como es tan riesgosa, te genera retornos de mil, dos mil, tres mil por ciento, ¿no? Como es el caso de Argentina. Muchos no esperaban que ese default del 2001, en el 2016 iba a pagar miles de millones de dólares, unos se arriesgaron y ahora están recibiendo los beneficios. Lo mismo apostarán otros diciendo con la deuda de Cuba. La pregunta es, ¿comprar o no comprar? Esa es la pregunta. Y Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Security, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación.